Tiempo atrás siempre fue así Vienes y opudencias, orgías y fiestas Reyes que nacen de amor Y tal vez sin comprender Que un pueblo de esclavos trabajan y mueren Para gloria de su Dios Distintos reyes crean sus dioses Siguen las guerras sin el destino Un hombre quiere cambiarlo todo Construye y lucha y todo queda igual Nace el sol y un nuevo rey Sin tanta codicia piensa y comprende Que su gente vive mal Su ilusión es conseguir Un pueblo de hermanos sin rollos ni engaños Con amor, justicia y paz Distintos reyes crean sus dioses Siguen las guerras sin el destino Un hombre quiere cambiarlo todo Construye y lucha y todo queda igual Sí, 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 sí Un hombre quiere cambiarlo todo Construye y la ley